¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar. ¿Cómo están? ¿Saben qué? Siento que este video les va a gustar. Es un poquito diferente. Más que todo lo hacemos para que conozcan un poquito de esta ganadería que ya mostramos hace un día. Que estaban vendiendo a un descendiente del toro Sansao. Pero, que dicho sea de paso, ya se vendió. Ahora que aclaremos ahí el primer punto. Pero como segundo punto, queremos hacerle conocer, que vean más de esta ganadería. Y pues, ahí van ustedes a poder observar más. Porque sí, ya sabemos que conocen otro tipo de ganaderías, pero esta en particular no hemos mostrado más de la variedad que tiene. Así es que, pedimos ahí algunos videos a los amigos. Y pues nos facilitaron estos en particular. Así es que, esperamos que les guste. Van a ver algunas vacas con sus crías. Con sus ubres a tope de leche. Y en fin, nada. Y para aclararlo, por el momento, por el momento, digo así, de lo que miren aquí, pues no nos han dicho de que están en venta. Más que todo es para conocerla. Pero a futuro, si ustedes tienen deseos de preguntar por algo, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, pues ya saben. También pueden escribirnos y preguntar más al respecto. Y lo voy a decir así, por el momento, no hay nada que indique que lo van a poner en venta. Y por supuesto, a los que les gusta ver este tipo de material, se van a divertir viendo ahí estos animales ahí en acción. Los dejo ahí para que disfruten el resto del video. Soy Ricardo Escobar y seguimos en contacto. Soy Ricardo Escobar y seguimos en contacto. Soy Ricardo Escobar. Soy Ricardo Escobar. Soy Ricardo Escobar. Soy Ricardo Escobar. Gracias. 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 Gracias.